Para mí es importante que podamos ver estas fotografías porque así como el tribunal y el homenaje que se hizo este día, también es importante ver los objetos que simbolizan la memoria de estas personas que nos quisieron arrebatar, pero sin embargo, pues las tenemos aquí, las tenemos en las decisiones de ustedes como jueces.